Hola de nuevo soy Francesca Ampruví de Crowdline Spain. Estamos en Denia, en la Costa Blanca para serviros en cualquier punto de España. Hoy os presentamos a la Crowdline 264, el crucero más exitoso de la grama de Crowdline. Es un barco que está en 7 metros 97, exento del impuesto de matriculación y al mismo tiempo nos ofrece las comodidades ideales para que una familia pueda pasar un fin de semana a bordo. Aquellos que estéis pensando en quizá una asingladura hacia las Baleares, es un barco en categoría B, por lo tanto puede ir hasta 60 millas del abrigo a la costa, puedes cruzar legalmente a Baleares con este barco, con lo cual si has ampliado tu PER para poder cruzar a Baleares, este es tu barco. Tenemos un solarium en popa reclinable con tres posiciones, tenemos un cuadro de mandos completo, el barco admite un GPS plotter hasta 7 pulgadas, el acceso a proa es muy cómodo con una escalera central en la puerta y tenemos una cabina con todo lujo de comodidades, muy bien aislada, tanto del calor como del frío.